Palpitando las elecciones en Racing Club de Avellaneda, Mariano Cuño y su Frente Electoral Racing Unido se hicieron presentes en Lanús. Los casi 500 socios de Racing que asistieron al evento, escucharon atentamente las propuestas y soñaron juntos por un Racing mejor. Se convencieron que el cambio es posible, y es ahora.